Hola caminantes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro curso de meditación con runas. Y hoy tenemos una runa en particular que es Raido, que me parece una runa fantástica. Bueno, saben que yo soy de estar en movimiento todo el tiempo, no paso más de dos meses en el mismo país y sigo moviéndome y caminando. Entonces me representa muchísimo esta runa, tengo un vínculo particular y todos somos caminantes porque todos recorremos nuestro camino en la vida y hacemos este camino de vida todos los días. Así que me interesa que principalmente lo que vamos a hacer como reflexión, digamos previo a la reflexión, primero justamente es eso, caminar. Quiero que así como esta runa que representa este carro solar, que representa ese movimiento del sol de forma continua y el movimiento de la energía, me interesa de que te muevas. Es decir, que tomemos cuatro, tres o cuatro momentos del día, me interesa de que desde el amanecer hasta el atardecer, que justamente recorramos un poquito, que caminemos un poco, reflexionemos en el andar y que por supuesto percibamos ese movimiento sutil que tiene la energía solar durante el día. Que muchas veces lo percibimos, que muchas veces lo percibimos, pero no de forma alerta, reconociendo esta runa en ese movimiento. Mientras estés recorriendo y caminando en estos días, o sea, podemos tomarnos más de un día, y lo que me interesa es de que reflexionemos. Así como reconozco ese movimiento, mientras camino reconozco ese movimiento solar, por otra parte quiero que reconozcas tus pasos en el día a día. Es decir, lo que hago todos los días, esta cosa de ir al trabajo, de moverme, de ir y venir, cómo se corresponden con mi camino de vida. Que a veces nos olvidamos de ese propósito, es decir, los pasos que doy en la vida, se corresponden con ese sentir, eso que quiero para mí, ese caminito de vida que siento que es para mí. Porque a veces, por lo general, bueno, se nos hace una distancia, el día a día viene con su ruido, y algunas cosas de las que hacemos tienen que ver, algunas cosas tienen que ver con nuestro camino, otras quedan en medio, y otras están bastante por fuera. Por eso es que me interesa de que hagas esta reflexión, y a la vez, por supuesto, como tercer paso, vamos a hilar bien fino en esas áreas. Es decir, por una parte, si esos pasos que doy, esas, digamos, cosas que hago durante el día, se corresponden puntualmente con ese camino de vida, cuáles son las que tienen ese punto intermedio, ¿no? De que no se corresponde con lo que siento, de cómo me quiero realizar en la vida, pero bueno, me da una abundancia que me permite realizarme en lo que me gusta, y así. Y cuáles son las que están poderosamente alejadas, porque en esas quiero que trabajemos. Entonces, como punto número cuatro, lo que me interesa es de que justamente de esta área que considerábamos que era energía que terminaba en nada, pero aún no terminaba gastándose en cosas que no nos alimentan a nuestro camino de vida, es justamente que visualicemos cómo poco a poco disminuimos la actividad energética en esa área, y mientras escuchamos el galo, vamos a visualizar la runa Raido, y vamos a visualizar cómo esa energía se traslada a las cosas que verdaderamente nos aportan, y vamos a visualizar cómo nuestra energía se transforma, y se transforma en energía estancada, a energía en movimiento de forma activa, en lo que nos aporta, y en lo que es nuestro interés para desarrollarnos en la vida. Así que bueno, acá te dejo el card de la runa para que puedas ir a realizar la meditación, espero que te aporte, y no te olvides de dejarme en los comentarios cómo te fue con esta experiencia, y de, por supuesto, dejarla en el grupo de curso de meditación con runas, que está en Facebook. Así que bueno, hasta pronto, no te olvides de compartir, de suscribirte, y darle a la campanita para que no te pierdas el siguiente video que viene con la próxima. Hasta pronto.